Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo lo que me voy a estar pidiendo en la campaña número 23 de Arabella, chicas. Pues les doy la buena noticia que ya soy dama Arabella, nuevamente. Entonces, ahora sí, voy a poder tener los demos, voy a poder adquirir los flyers, y pues cada quincena mis unboxing, como ven. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar por lo que me voy a estar pidiendo. Chicas, en la tarde me dicen si me pueden dar el perfumito, a ver si pueden encontrar el perfume de Thalía. Si me lo dan, pues inmediatamente les hago la reseña mañana. Si no, pues aquí lo estoy pidiendo, ¿ok? Vamos a ver lo que nos vamos a pedir, que es un enorme pedido, chicas. Pedí demasiado, demasiado en esta campaña. Y pues bueno, les recomiendo mucho este perfume, es riquísimo, está súper económico. Bajaron bastante los precios de los perfumes. Igual el gatito, muy barato y muy rico. Estos nunca bajan y no duran nada. El Woman Velvet, que huele riquísimo también. Que quiero hacerles un versus con el normal. Ahí están los gatitos. Miren, uno por ciento veinte y el segundo por cincuenta. Aprovechen, chicas, están muy, muy baratos los perfumes, ¿eh? Muy, muy baratos. Le bajaron bastantísimo a los perfumes. Me voy a estar pidiendo el Woman, se me olvidó anotarlo, pero me lo voy a estar pidiendo para hacerles el versus porque ya me lo acabé, chicas. Oigan, se ve muy opaco, yo creo que no limpié la cámara. Este, de todos estos perfumes, pues estos siempre les recomiendo bastante, mis niñas. Estos dos se van dando lo mismo, son muy rancios. Por eso no me gustan. Y estos igual riquísimos, pero su duración es pésima. Estos muy, muy ricos los dos. Igual estos súper, súper deliciosos. Ahorita vienen tres por ciento noventa y cinco, mis niñas. Aprovechen. Y pues como no me pudo llegar el perfumito number one, la que ya ves, pues ahorita lo estamos pidiendo para hacerles la reseñita. Ok, mis niñas. Y los Tattoo Attraction, nuevamente se los mega recomiendo. Es riquísimo, muy varonil. La verdad, es opicoso. A mí nunca me ha gustado, pero, híjole, en ese perfume se convierte algo adictivo. Y el wine no dura nada. Voy a pedirme en la anterior campaña, en la anterior campaña, en la próxima campaña, creo que estaba más barato, ¿verdad? El Santini está más barato en la campaña veinticinco, que apenas le subí ayer. Entonces voy a estármelo pidiendo allá mejor, mis niñas, porque creo que ahí está más baratito. Y sí, miren, aquí está más caro esto. Creo que la veinticinco viene más barato. Así es que chéquenle, chéquenle, chicas, aquí en mi canal, los catálogos, para que hagan comparación en dónde está más económico. ¿Se acuerdan que antes yo hacía atrapa a las ofertas, que poníamos los tres catálogos a ver cuál de ellos venía más barato? Bueno, pero pues ya ven la gente envidiosa de mismo Arabella, pues ya no pude adquirir los catálogos, mis niñas, y ya no pude hacer ese videíto. Era una serie muy buena. Pero en fin, vamos a continuar. Este, 100 pesos un perfume y el segundo por 60. Aprovechen estos dos. Deliciosísimos. Ok, mis niñas, pues sí, chicas, hay mucho problema. La verdad es mucho conflicto con Arabella. Dan ganas de no comprar, pero hay productos que a mí me gustan bastante. Y pues bueno, ahorita nuevamente vamos a empezar. Espero que me vaya muy bien a esta ocasión. Espero que no haya problemas. Quiero vender, también quiero vender, porque también quiero tener una ganancia. Para que no me vaya yo con todo el paquetote pidiendo. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Estoy en otra zona. Vamos a ver cómo nos va, mis niñas. De todos modos, ya saben que yo no me dejo. Yo sigo y sigo. Así me pongan piedras en el camino. Yo las quito y quito a todo. Y yo sigo adelante, chicas. Con lo que a mí me gusta y lo que a ustedes les gusta. Porque yo sé que a ustedes les gusta mucho mi reseña. Siempre me lo dicen. Y trato de serlo más, más concreta, más específica y más completa en mis reseñas. ¿Ok, mis niñas? Bueno, mis niñas, estos son productos nuevos. Pero la verdad es que no me interesa aquí nada. No, no. O sea, la verdad es que yo pido cosas. No simplemente así nada más. A veces sí pido porque ustedes me lo piden. Me lo piden de verdad mucho. Pero la verdad lo que hago es pedir algo que sí voy a utilizar. Y, ay, miren, este no lo vi. Ay, pero vean, vean, dos, dos noventa. Ay, no, ay, no. Y este sí porque ando necesitando uno de estos. Aparte es fresita. Les voy a hacer la reseñita de este, chicas. Es muy pequeñito, eh. Muy, muy chiquito. Ya les haré la reseña. Este también porque no tengo donde poner mi jaboncito. Entonces, este sí lo voy a estar pidiendo. Y la zapatera parece ser que en la veinticinco está más barata. Tengo que checar yo misma. Voy a ver mis videos para ver si viene más barato en la veinticinco. Parece que está más barato. Esto es nuevo también. Pero no, la verdad es que ahorita no, 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 no. No me interesa. O quizás si mi esposo pide al rato. Al rato va a ver el catálogo. Y si lo pide, pues, bueno, estaría genial. Y este colgante me encanta. Lo voy a estar preparando. No lo anoté, pero sí voy a poner ahí mi nombre. Porque me gusta muchísimo que suene así bonito. En mi nueva casa donde voy a poner. Ahí sí la casa está grande. Entonces, tengo amplio todo para poder acomodarla, decorarla y así. Y este sí me lo voy a estar comprando. Es que no sé si sea muy frágil, chicas. Es desarmable y me preocupa por ser desarmable con el uso, estarlo desarmando y armando. Me preocupa que se vaya a romper por aquí. Y no sé, siento que no me va a durar. Pero sí necesito uno precisamente para poner mis botes. Porque todos andan regados. Un bote por aquí, otro por allá, un spray por allá. Y así. Todo lo de la limpieza sí me gustaría. Ok, chicas. Sí, sí me pedí demasiado. Ahorita como ya llevo meses sin comprar. Como llevo meses sin hacer lanzamientos. Pues ahorita aproveché que vienen varios lanzamientos de hace meses. Y los estoy pidiendo sobre todo labiales. Mis niñas. Las pomadas muy, muy buenas. Este es el difusor que les digo. No sé si pedírmelo aquí o en Fuller. Déjenme en los comentarios cuál me convendría mejor. Bueno, vamos a ver qué más. Eso es nuevo. Pero la verdad ahorita no tengo interés de hacer ejercicio. Ahorita eso no está en mi cabeza. No está en mis planes. Esta cosa no sirve. No lo compren. De verdad es en serio. No lo compren. Esta cosa nada más me duró una vez. Ya no vibra. Ya se paró. La manopla también lastima bastante. No es nada relajante. Este es nuevo, pero no me interesa. De remate no tiene nada, chicas. Está carísimo aquí. La zona de remate es carísima. Creo que está más cara que el demás catálogo. Bueno, aquí sí me voy a estar pidiendo estos porque son fabulosos. Acabo de subirle la reseña de estos. No, chicas. Eso sí vale la pena. La verdad vale la pena porque son curativos. Quisiera pedirme nuevamente el perfumito este porque qué riquísimo perfume. Pero, híjole, 85 pesos. Y esto está barato porque hay perfumes de 100 pesos. Entonces, pero es muy pequeñito. Creo que sí me lo voy a pedir, mis niñas. Mis delineadores favoritos. Mis delineadores favoritos. Los únicos en todos, todos los cosméticos que he probado. Estos son mis favoritos. No se manchan. Puedo usarlos muy bien. No se corren. Perfectos para mí. Me voy a pedir cuatro. Quisiera pedirme 100. Se los juro porque ya los sacaron en remate. Quién sabe hasta cuándo vuelvan a salir. Así es que quisiera pedirme como 100 de ellos. Pero, pues, no se puede tanto, mis niñas. Porque ya mi cuenta es enorme. Aparte, pedí un fuller. Y, ah, no quiero estresarme ahora por esa situación. Así es que vamos con un poquito de calmita. Ahorita sí me excedí, la verdad. Pero es porque, pues, les digo. Estoy retomando todo esto en cuanto ya me establezca con los lanzamientos. Ya simplemente cada, cada campaña los lanzamientos. Y me pedí este porque los cuatro son magníficos, buenísimos. Pero ya tengo, todavía tengo estos. Entonces, bueno, estos son de mi esposo. Ya se los di porque no tienen color. El de frutos rojos todavía tengo. Y este, este ya está por terminarse. Así es que ese sí lo voy a repetir. Es muy bueno. Bueno, masajeador, pues, muy bueno. Nada más que el último me salió muy mal. Ahorita viene súper barato. A mí me salió en 230 pesos. Aquí dice que es nueva presentación. Pero, la verdad, yo lo veo igualito. No sé en qué cambió. La línea piel de porcelana. Lo único que me interesa es su mascarilla. Y los jabones, nada más. Aquí está la crema vitamina E. Vean qué baratísima. Yo la estuve agarrando en 90 pesos. Imagínense. Cremas corporales, la verdad, no. Esta tampoco tiene limón y me puede quemar. La línea con chanacar, crema, sí, no me funcionó en esa presentación. Los jaboncitos sí son muy buenos. De hecho, es el que estoy utilizando. Me gusta como limpia muy bien. Este también es bueno. Nada más que para mí es muy grasoso. Las cápsulas, como siempre, se las sigo mega recomendando. Son muy buenas. Este no, porque tiene granulitos. Sí siento que raspa la piel. La línea carbon black, muy mala, muy mala. También la de veneno de víbora nunca me ha funcionado. Pero este es un producto nuevo y es para el cuello, nada más. Vamos a ver qué tal, chicas. Pues vamos a probar, ¿no? No está tan caro, tan caro. Y vamos por aquí. Esto es para los niños. Todo esto es para los peques. Ese cepillo siempre se los recomiendo. Estos esmaltes de unicornio son súper, súper lindísimos. También se los mega recomiendo. Los perfumitos igual son muy, muy ricos. Estos es decir, el unicornio. Todo esto es de papelería. Pues ya saben, chicos, papiceros, la punta. Perdón, la tinta se le acaba en una semana. Todo esto es para los peques. No, nada por aquí. Nada por allá. Que me interese. No me interesa nada de acá. Ni fajas. Menos pantaletas, bikinis. No, gracias. Pues este ya terminó no gustándome. Este sí es muy bueno. Esta pijama está carísima. Uy, ya tengo un manchado acá. Ya. Creo que se ve mejor, ¿verdad? Estaba manchado, chicas. Ay, no, qué horror. Este catálogo se parece mucho a la que acabo de subir a la 25, ¿verdad? Esta campaña 23 es idéntica a la 25. Si se dan cuenta, hay muchos productos igual. Y que son, este, casi el mismo precio. Bueno, medias. En cuanto a medias, ahorita no quiero de estas medias. Las que sí quiero son las que les dije de la 25, que trae brillitos. Esa sí quiero. Y la gorra muy, muy buena. Ah, miren, aquí están los labiales Dark Queen. Que siempre les digo que son muy malos. Pero nunca les he hecho reseña de ellos. Estoy en ese plan de que voy a hacer reseña de todos los productos, mis niñas. Aunque yo ya los haya probado y sé que son muy malos. Aún así, yo quiero hacerles la reseña. De todos modos, el labial que no me guste, yo termino regalándoselo a mi mamá, a mi prima, a mi amiga. Con ellas no hay ningún problema. O sea, no. Porque luego a veces me dicen que por qué regalo cosas así. Entonces es mi familia, ¿no? Bueno, estos los voy a repetir porque son boníficos. Son uno de los mejores bálsamos que tiene Arabella. O sea, todos los bálsamos de Arabella son muy buenos. Pero estos están en el top. O sea, geniales. Y los tres. Por eso me gustan los tres. Están súper económicos. Así es que obviamente vale la pena pedirlos. Y no me gusta porque mancha mucho. Este raspa bastante. La máscara me baja las pestañas. Me mancha. Este es muy bueno. Este no porque siento que es mucha cera. Y este también en lugar de eliminar. Al contrario, parece que se impregna la suciedad. Y me voy a pedir otro de este porque sí, la verdad los ocupo bastante. Ocupo mucho esas bolsitas. Para aquí, para allá. Ay, pues miren. Hasta ahorita voy a pedirme los dos tonos nuevos que salieron hace mil campañas. Pero de todos modos vamos a probarlos, chicas. Para las que todavía no lo compran. Y pues ven y a ver si se animan. Son muy buenos los labiales nude. Me han gustado bastante. Estos también los labiales en barra de Tattoo Maker maravillosos. Mega, mega recomendables. Son elegantes. De hecho, hasta para regalarles. Para hacer un regalo. Créanme que van a quedar muy bien con estos labiales. Son buenísimos. También estos, también estos en barritas. Sí, son muy buenos. Y los tonos son muy lindos. Y este nuevo tono que es el que quiero, chicas. Ya también salió. Creo que la 25 es donde vienen, ¿no? Los otros tonos más nuevos. Más nuevos. Los otros nuevos tonos de Tattoo Maker. Que yo sé que la fórmula es pésima de todos ellos. Que no me gustan. Siempre les he dicho son los peores. Labiales líquido. Pero bueno, vamos a ver qué tal. De todos modos, yo tengo que reseñárselos. Me siento con esa obligación. Los delineadores Rose Gold también son preciosísimos. Preciosos, preciosos, preciosos. Indudablemente hermosos. Y aquí dice que viene uno por 50 y el segundo por 20 pesos. Este no. Este no. Este mancha horrible. Y aquí están las más caras. Que siempre les digo. Esta, esta. Aunque la última me llegó toda casi seca. Pero es buena. ¿Ok? Este se seca rápido. No me gusta. Y ya me pedí estos otra vez. Porque quiero hacerles la reseñita. Pigmentan bastante. Si manchan. Pero. Pero. Si pigmentan. Pero vamos a darles un buen uso. ¿Ok? Este crayón. Pues ya vieron la reseña. Que feo. No se puede trabajar con él. No sé ustedes si pudieron. Pero yo no. Maquillaje no. Gracias. Este fijador. Es muy bueno. Ahorita está barato. Así es que aprovechen. Estos correctores. En dado caso de que no tengan. Donde conseguir. Pues bueno. Son buenos. Son buenos. No los mejores. Pero esos son buenos. Ese también es bueno. Pero. Uy. Si que está caro. Ahorita si le subieron bastantísimo. Ok. Los esmaltes son buenísimos. Los de Amored Nude. J. Wills. Y Ain't Love. Maravillosos. Solamente me voy a estar pidiendo este tonito. Súper lindo. Que es como un rosita. Coralito. Bien bonito. Ya les debo la reseña de este. Y de este. Ya lo tengo chicas. Ya tengo esos productos. Nada más que me falta reseñar. Y pues nos vamos a estar pidiendo los nuevos tonos de Thalía. Que los anteriores no me gustaron nada. Ah chicas. Nada nada nada. Me gustaron. Vamos a ver cómo están estos. De todos modos les digo. Si no me gustan. Yo los regalo. Y si ustedes quieren. Nada más les voy a dar una prueba. Para hacer la reseña. Y si ustedes quieren. Los meto al sorteo. Ahí ustedes dicen. ¿No? También en el encapsulador. Vamos a ver qué tal está. A ver si sale igual de bueno que el de siempre. Que me encanta. Que lo dudo. La máscara a mí en lo personal. No me gusta ni los delineadores. Porque ni siquiera se ven. Ni siquiera se notan los delineadores. Y también me voy a estar pidiendo los nuevos tonos de labiales. Si estoy bien chicas. Si son estos los nuevos tonos. Son cuatro los nuevos tonos de Thalía. Son esos cuatro. O me falta uno. O me sobra uno. Díganme por favor. Porque a mi parecer. Creo que son todos los tonos que. Ay me faltó el cereza. ¿Verdad que también el cereza es nuevo? Díganme por favor en los comentarios que el cereza también es nuevo tono para estarlo pidiendo. Y pues esta es muy buena. Los lápices también son muy buenos. Este no me gusta. Este tampoco me gusta. Este sí pero ahorita viene muy caro. Ahorita esto no. La máscara tampoco. 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 Saca punto así muy bueno. Tampoco la línea cocha nácar. Porque de por sí tengo la cara manchada y todavía más. La línea piel de porcelana fue la peor línea que pudo haber sacado Arabella. La peor chicas. La peor. Y de estas sombras igual no. La verde siempre les recomiendo. Estos lápices son muy buenos. Y aparte está barato. Y también les voy a hacer reseña de este que es súper malo. Pero como les digo. Nunca les hice reseña. Y ustedes van a decir. Bueno es malo. Pero por qué no lo prueban. Por eso lo quiero probar. Capaz y lo reformularon. Los labiales de sábila también chicas. Yo ya los probé y son muy malos. Pero bueno. Nunca les hice reseña. Quiero que los vean. Este tono ya lo tengo. Por eso es el único tono que. Que este no apunte. Y de estos ya. Próximamente reseñita. La próxima semana. Porque ahí los tengo también. Esto igual no tiene filo. Así es que no. Los labiales para Dice. Tampoco los recomiendo. Ni este. Porque es puro aceite. Esto sí. Porque limpian muy muy bien. Y vean lo barato que son. Y bueno. Los desodorantes quiero. Pero los chiquititos. Estos estoy en espera de estos. Estos súper súper buenísimos. Pero ahí tengo todavía. Así es que no. Estos igual buenísimos. Estos buenísimos. Pero todavía tengo. Así es que no. Igual este buenísimo. Buenísimo. Pero todavía tengo. Pues bueno mis niñas. Esto es lo que me voy a estar pidiendo. En esta campaña. Suscríbanse. Suscríbanse chicas. Suscríbanse. Suscríbanse. Para que así les avise YouTube. Que ya subí un video nuevo. Y no se pierdan las reseñas. De todos estos productos. No se pierdan mis reseñitas. Porque ya saben. Que inmediatamente me llega. Yo rápidamente empiezo a hacer reseñas. Y muy buenas. Por cierto. Muy bien explicadas. Mostradas. Poniéndolas a prueba. Y concretas. No me gusta alargarme. Y llevarme el video largo. Así es que. Suscríbanse. Para que no se pierdan el unboxing. Y siguientes las reseñas. Bye.